Pero no hay duda antes de eso, mira perder a un familiar sin duda es doloroso, pero más doloroso y complicado puede ser cuando los recursos económicos para disponer del cuerpo de ese ser querido no están. Hermes Ayala Guzmán investigó lo que se llama la deuda del más allá. La deuda del más allá. La economía de la muerte estira para muchos lados, se puede desarrollar incluso entre la cotidianidad callejera que une a un solemne cementerio con un chinchorro legendario. Te toca pelota. Sin duda es mejor jugar billar acá con los vivos que janguear al frente con los muertos. Desde mediados del siglo XX esta barra baila con la ironía de la muerte. Y aunque Blades dice que las deudas del alma no se acaban nunca de pagar, más de uno cruza de allá para acá para un pagaré de consuelo. Pelota le sirve un palote y así duele menos visitar a los del otro lado. Desde siempre la muerte es un concepto que ha estado en la cultura popular, como en la barra mejor aquí que al frente. De hecho, nos encontramos con José, quien administra esa barra, como lo ha hecho durante décadas su familia. ¿Cómo empieza esto? Mi abuelita y mi abuelito estuvieron planeando cuando él llegó a hacer ese negocio de cero. Y gracias a papito Dios, pues hasta el día de hoy, pues él falleció. Don Mariano Rodríguez. Mariano Rodríguez, un veterano. Y espero que todavía mi abuelita sigue con vida, son 90 añitos. ¿Cómo se llama? Doris Águila. Doña Doris Águila, mientras, sigue con el mismo humor del día en que abrió el negocio. Pues claro, a eso nos espera a todos, a todo el mundo. Hasta los nenes se mueren chiquitos, mira a ver. Ya yo tengo 90 años, ya me voy feliz ayer. Negocios como la barrita de la familia de José son raros. Ellos le sacan el lado jocoso a la muerte para pasarla bien. En el caso de la funeraria, ahí aplica lo que decía Juan Luis Guerra. El costo de la vida sube otra vez y también el de la muerte. A cinco años de María, el espíritu de supervivencia vaga veloz por la funeraria Eterna Luz. Antes se velaban los cuerpos en la funeraria de 9 de la mañana a 11 de la noche. Y al día siguiente, ya a las 8 de la mañana, estábamos nuevamente exponiendo el cuerpo hasta las 3 de la tarde. Hoy en día, pues lo velamos de 8 a 1 de la tarde o a 12 del mediodía. Si es de al día siguiente, pues no se expone de por la mañana y lo exponemos a la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, 8 de la noche. Y estamos en ese, de lo contrario, pues tendremos que subir los costos. Y entiendo que todas las funerarias están cerrando las funerarias a las 8 y 9 de la noche. Se ha adaptado a los cambios, pues nada es igual desde que abrió su funeraria en el año 2004. Que la misma cremación, nosotros en aquel entonces la teníamos en 800 dólares, 808 y medio. Hoy en día la tenemos en 9 y medio mil. Que para los 18 años que van, por lo menos nosotros, la funeraria Eterna Luz, pues nos ha hecho un incremento de los servicios. ¿Y esa es la tendencia en la isla versus el área metro? Bueno, podría ser que el costo, como le dije anteriormente, allá esté un poquito más alto que acá, pero sí equitativamente el costo de vida ha aumentado para todo el mundo. Esa cifra coincide con la ofrecida el año pasado por la Asociación de Funerarios, aunque tras el aumento en los combustibles fósiles, sabemos de casos que superan los mil toletes. En el año 2016, el servicio completo para cremaciones y velatorio promediaba los 800 dólares, mientras que ahora puede rebasar los 2.500 washingtones. De igual forma, el servicio de dos días de velatorio de cuerpo presente con entierro, que en el año 2016 costaba 1.500 dólares, ya estaba alrededor de los 2.000 justo antes de comenzar la pandemia. Según un censo informal hecho por Cuarto Poder, el costo global de estos servicios pudiese comenzar hoy en 2.400 dólares. Entonces, están los coches fúnebres, que no son precisamente el Lambo de Daddy Yankee, pero que también les gusta la gasolina. El alza en costos de materias primas durante la pandemia y a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha incrementado el precio de los servicios funerarios entre un 18% hasta un 40%, comparados con años previos a la propagación del COVID-19. Por supuesto, también está el factor de recurso humano, que abunda en Puerto Torro, pero que a veces no aparece. Otra situación también que estamos, igual que los de todo el mundo, es que conseguir personal hoy en día también no está fácil. O sea, ese es otro problema que estamos teniendo algunos compañeros, ¿verdad? O que están teniendo algunos compañeros, que no se consigue mucho personal. Máximo en un trabajo como este, que no todo el mundo está dispuesto a trabajar con el manejo de cadáveres y demás. Ok, Hermes, ¿cuánto sale de todo esto entonces? Depende del ataúd, depende del ataúd, y yo no sé tú, pero hay gente que cuando se muere quiere que los venen parados, los vamos a ver ya mismo. Eso ya, digo, no hay mucho cambio en el costo si es un muerto parado, porque lo más caro es el ataúd, pero todo lo que ha subido la vida se refleja en el costo de la muerte. Y la gente deja un embrollo brutal a la familia, ¿no? O sea, la recomendación es que lo cuadres antes de morirte. Sí, pero como quieras te vas a morir. La muerte es un castigo para algunos, es un regalo para otros, y para muchos, pues, termina siendo lo que es, el fin de la vida. Vamos a ver la próxima parte. Vamos a ver la próxima parte, porque el horno de las cremaciones no está para galletitas. Con la pandemia y el amague de guerra mundial en Europa Oriental, hasta morirse es más caro. El alce en el gas y la precariedad del servicio eléctrico con Luma ha subido el costo de las cremaciones. La Comisión Federal de Comercio dice que, aunque el promedio debe estar entre los 2.000 pesitos, el precio de un ataúd puede llegar a nivel undertaker. Rest in peace. Luis Javier Cintrón lleva más de una década estudiando el aspecto sociocultural de la muerte. Se ha vuelto un experto en fenómenos antropológicos como el muerto parado, entre otras modalidades de sepelios de gente que son bien real hasta la muerte. Que en Puerto Rico el velatorio fuera del ataúd cuesta exactamente lo mismo que un velatorio tradicional, porque el precio en Puerto Rico está determinado por el precio del ataúd. O sea, que el servicio adicional está ya incluido en el precio. Quizás lo que puede hacer un costo adicional es la decoración que le incluya. Por ejemplo, hubo un velatorio donde se decoró el espacio como una especie de ring de boxeo. Eso ya lo invierte la familia, pero en esencia no es un costo mayor. ¿Y cuánto cuesta un panteón? Pues, aun si el alma va al infierno, el cielo es el límite para el costo de la fosa. Muchos empiezan luego de los 3.000 dólares. También hay lápidas y monumentos que pueden aumentar por miles de dólares el costo de tu morada final. Hay hasta empresas que planean funerales como pasa con las bodas. Por si quieres adelantar esos detallitos antes de que te lleve pateco. Nada, que el que no quiera morir y pagar, mejor que no nazca. De esta forma solemne es que empiezan los servicios en el cementerio ecológico Campo Paz y Bien. Y aquí, a Cupey Alto, fue que llegamos para dialogar con su director, Arturo Turing, Encarnación. Todos los árboles que ves aquí, todos estos árboles ya están en un plano que un ingeniero agrimensor, pues ya demarcó la coordenada geográfica precisa donde se encuentran todos los árboles. Tienen distintas numeraciones. Próximamente vamos a estar cambiándola a una placa de metal que además de dar su numeración, pues también indica el nombre científico del árbol. Un mango, pues una manguífera, indica el número de la coordenada, el número del árbol, etc. Y en base a eso, es que cuando las personas escogen el árbol, la cercanía, que se hace el entierro, pues en base a eso nosotros también tomamos hacia dónde va la urna, hacia dónde estaba apuntando el hueco, donde lo hicimos, la distancia al árbol y esa es la coordenada geográfica precisa que le entregamos a las personas. Porque aquí no hay lápidas. No lo queremos hacer porque entonces dejamos una huella ambiental y entonces estamos impactando al subsuelo. Aquí solo se aceptan cremaciones. Las cenizas se depositan en urnas biodegradables que se entierran en este campito cerca de la ciudad. Si ya tienes los restos de tu ser querido, por 1.225 dólares es que viene el servicio de nosotros ya a escoger el espacio y que se haga el entierro. Esos 1.225 dólares. Si hay que ir a recoger el cuerpo, como te expliqué, y hacerse cargo de la cremación, enterrarlo en la urna y también hacer el entierro aquí, es 2.700 dólares. Esos son los dos precios únicos que nosotros tenemos. Una cosa bien importante es que nosotros no cobramos mensualidades ni mantenimiento. Es un pago único. Ya una vez salimos de eso. En el año 2020 se aprobó la ley 99 que armoniza el Funeral Act Rule Federal con las enmiendas a la Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico. Ambos estatutos tienen el objetivo de regir los procesos y criterios asociados a la disposición de cadáveres y prestación de servicios relacionados. Esta ley también enmienda la Ley 258 del 2012 con la regulación dirigida a la operación de cementerios entre los que se incluye el enterramiento, la exhumación, las cremaciones y el traslado de cadáveres. Los panteones en Puerto Rico se consideran o se tratan de la misma manera que una propiedad cualquiera. Les aplica la ley inmueble y tiene que pasar por un proceso de declaratoria de herederos y se toman las decisiones que se tienen que tomar dentro de lo que es un ámbito legal como si fuese una parcela de terreno o como si fuese una residencia. La secretaria auxiliar de salud ambiental Mayra Toro vela porque todo marche en orden en el ámbito funerario. Con ella dialogamos largo y tendido y de los plegostes en los cementerios hablaremos de nuevo muy prontito porque es que lo que ande en el más allá aún se siente entre los vivos. Bueno, la semana que viene es la víspera del Día de los Santos, el Día de los Santos Muertos, etc. Gracias, Hermes. Gracias. 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 Gracias.